Cuba Información Crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. La Cuba comunista está al borde del colapso. Multitudinarias protestas por la falta de comida y apagones. Cuba se queda sin luz ni pan. El hambre golpea nuevamente a la puerta de Cuba. Son titulares de impacto de la prensa internacional. No es necesario ser un economista experto para saber que la causa principal de la crisis cubana es el bloqueo a su economía por parte de quienes controlan o condicionan el comercio, el crédito, las inversiones, el transporte y el sistema financiero internacional. El gobierno de Estados Unidos. Puede ser discutible si las medidas desesperadas de La Habana para paliar la situación son más o menos acertadas, pero que el empobrecimiento sufrido en el país es proporcional al número y crueldad de las sanciones impuestas. En los últimos cinco años, desde la Casa Blanca, eso es algo objetivo. Como que la nieve es blanca. Ningún país del mundo en estas condiciones podría desarrollar con éxito su economía. Esta evidencia obliga a Washington a un importante esfuerzo por silenciar, negar o minimizar el impacto de su política de carácter criminal sobre el pueblo cubano. Para camuflar su guerra económica, desarrolla una intensa guerra comunicacional a través de medios subvencionados y medios corporativos aliados, que, como veremos, comparten incluso personal. Sobre las últimas protestas ciudadanas en Santiago de Cuba, donde no hubo violencia ni represión, al contrario, las autoridades locales respondieron con el diálogo a las demandas, el número de noticias generadas es obsceno. Si lo comparamos con la mínima cobertura de dramáticos acontecimientos internacionales, con cientos de muertes, como los que ocurren a diario en Haití. En las semanas previas ya se venían publicando decenas de notas sobre la crítica situación económica en Cuba, pero, curiosamente, sin una sola mención, ni una sola, a la causa número uno de la situación. Ni bloqueo, ni embargo, ni sanciones. Nada. Es la ley del silencio impuesta Manu Militari en las redacciones. A lo sumo, leemos en medios como BBC que las autoridades cubanas insisten en señalar al largo embargo económico de Estados Unidos y a los enemigos como culpables de la situación. Es decir, un crimen de lesa humanidad reconocido y condenado en 31 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas por 187 votos contra dos, Estados Unidos e Israel, para los medios. O no existe o es apenas la versión oficial de La Habana. Otra de las tácticas desinformativas es minimizar el impacto de la guerra económica de Estados Unidos, incluyéndola en un paquete multifactorial. La situación es producto del mal manejo en la política económica del país, de los rezagos de la pandemia y de las sanciones de Estados Unidos, nos dice el canal alemán Deutsche Welle. La agencia española EFE invierte el orden de los factores para no alterar el producto. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas nacionales. Es evidente que todos estos factores, incluyendo los errores de Cuba, inciden en la situación, pero no pueden ponerse al mismo nivel que la política integral de cerco y asfixia a la economía cubana. Washington persigue y tapona todas las fuentes de ingreso y suministro del país, desde las inversiones al turismo, pasando por los convenios médicos o la entrada de petróleo. No es una más de las causas, es la causa estructural esencial de la situación, que sería radicalmente diferente sin el bloqueo de Estados Unidos. Pero hay quienes incluso niegan que la nieve sea blanca. En Cuba no existe bloqueo, lo que existe es corrupción, represión e ineptitud dictatorial. Titulaba el diario venezolano El Nacional. El argumento del bloqueo, además de manido, es falso. Leíamos en el español Libertad Digital. Y todo tiene su lógica. Repasemos algunos ejemplos de la prensa española. La información sobre Cuba del país es escrita por Carla Gloria Colomé, periodista a su vez de El Estornudo, un medio digital sostenido con fondos del gobierno de Estados Unidos. La fuente principal de datos sobre Cuba del diario El Mundo es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entidad también sostenida con las subvenciones de la Casa Blanca. Y en la cadena SER, la situación cubana era narrada por periodistas de Diario de Cuba, otro medio financiado por Washington. Y es que silenciar, minimizar o negar el bloqueo contra Cuba son las distintas versiones de una misma canción, compuesta por el gobierno de Estados Unidos e interpretada por distintas voces mercenarias.